¿Le da el cable? 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 ¿Llda? ¿Qué va a hacer? O sea que los artistas también son un poquito herméticos, ¿no? Y bueno, al final voy a hacer una ronda de preguntas. Creo que tengo 35 o 40 minutos. Entonces espero que dentro de todo este tiempo podamos... Realmente al final voy a hacer una ronda de preguntas y compartir un poco acerca de esto. Este mundo maravilloso de Brent. Primero, ¿quién soy? Mi nombre es Mike. Como ya lo dije, yo soy de Venezuela. Soy de un pequeño pueblo llamado Kumara Yutudi, que está a las afueras de Caracas, el Instituto Capital. Soy un artista 2D, bueno, 3D, autodidacta. Yo uso Blender de aproximadamente hace 5 años. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa de producción audiovisual. Estoy a cargo de todo lo que es el área de producción audiovisual. O sea, hago videos... O sea, como todos, ¿no? Somos petodistas. Hago videos, volvustración, animación 2D, animación 3D, postproducción, diseño gráfico. O sea, ese es de todo, ¿no? Y me toca al final, bueno, estar más a cargo de parte de todo lo que es la parte de animación. 3D y reproducciones y postproducción. Y, bueno, mi hobby, mi pasión, es crear personajes. Y mi sueño, bueno, creo que es el sueño de muchos, que es algún día llegar a trabajar en una empresa de organización. Y me estoy esforzando bastante por algún día llegar a estar ese nivel. Y poder estar ahí, compartir con gente de ese nivel. Si quieren saber un poquito más acerca de mí, pueden visitar mi página, que es mi artstation, mi instagram, que es arroba.com, y mi facebook. O al final de la conversación, al final del evento, comenzamos un rato. Podemos compartir información, mi tarjetita y todo lo que desee. Y, este, quería hablar un poquito acerca de mis personajes, ¿no? Algunos de mis personajes. Son algunos de los que he hecho. Algunos de ellos los he hecho en mi trabajo. Otros son míos, he hecho de manera particular. Esto es un poquito como una maestrita de los que ya he trabajado, ¿no? Eso sería por la parte de quién soy. Pero ahora esta pregunta esencial. ¿Por qué Blinder? Antes de comenzar a hablar de Blinder, quisiera saber por qué Blinder. ¿Por qué usar Blinder? Yo le diría, ¿por qué no? ¿Por qué no usar Blinder? ¿Por qué Maya, o por qué 3D Max, o por qué Storash? ¿Por qué no Blinder? Blinder es un programa, que además de ser software libre, es un programa de cuenta con funciones, que no tienen nada que envidiar a otros software. Puedes ir desde la parte de modelado de personajes, este... la parte texturizado, sculpt, esculpido. Puedes hacer animación, rigging, puedes hacer partículas, humo, agua, puedes hacer edición de video. Y de hecho, lo último que ha revolucionado y que a muchos nos ha vuelto loco es que ahora puedes hacer animación de video. ¿En Blinder? ¿En Blinder? Sí. No se lo dejo. Este... Aparte, de todo lo que puedes hacer, también tiene como respaldo un montón de películas y corto. Películas y cortometrajes que... varios de ellos han sido hechos totalmente en Blinder, y otros como parte de producción usan Blinder. Pero me dan un respaldo y una seguridad de que es un programa bueno, un programa de calidad. Un programa que tiene un buen recorrido y que nos ha traído muchas cosas buenas, ¿no? a los que usamos Blinder desde ese tiempo. Este... Aparte de eso, tienen muchas comunidades. Comunidades en las que te vas a encontrar con personas que están dispuestas a ayudarte. Comunidades como esta, como Blinder Perú, que nos unimos para llevar a este mensaje un poquito a los testigos de Jehová, ¿no? Tratando de convencer a todo el mundo de que este programa es un programa bueno. O sea, que no tiene en verdad nada que envidiarle a los programas como 3D Max y Maya, que son súper carizos. Y Cinema 4D y cualquier otro tipo de programa. Este... Esas son las ventajas que hace cinco años me hicieron ver a Blinder y decir, qué chévere, ¿no? Este... Yo empecé primero con un 3D Max. Empecé haciendo un cursito de 3D Max. Y aprendiendo un poquito 3D Max. Un poquito de mi historia también es decidí venirme a Perú precisamente por eso. Porque cuando yo estaba en mi país, yo quería hacer esto. Quería... Mi sueño de llegar a esos grandes estudios algún día era decir cómo llego, ¿no? O sea... Y mi país... Ustedes todos sabemos la realidad de mi país. Es muy difícil salir adelante. Y yo tenía varias opciones de decir, ¿a dónde me voy? Y dije, bueno, me voy a ir a un país y vi que Perú ya había hecho cinco películas de animación. Entonces dije, Perú debe estar bien. Y vine y sí, pues aprendí un poco de 3D Max. Aprendí un poco de... 3D, pero enfocado más que todo en el área de... Eh... Publicitario, ¿no? Modelado de empaque, de productos, de... Ese tipo de cosas. Y bueno, lo mejor de todo... De verdad que... Los que conocemos realmente sabemos que es un programa que... Tiene demasiadas bondades para hacer el platito. O sea... Podemos hacer muchísimas cosas y podemos encontrar muchas cosas buenas en un programa de gratis. Eso para mí... Me encanta. Este... Vamos a hablar un poquito acerca del personaje. ¿Ok? El personaje como tal. En mi experiencia, los personajes más emblemáticos son aquellos que nos cuentan una historia. ¿Ok? Un personaje... Puede ser un personaje de una película. Por ejemplo, Woody. Un personaje de un cortometraje. O podría ser hasta una ilustración. Lo cierto es que... Los personajes que más representan, que más le llegan a las personas son... Los personajes que cuentan una historia. Eh... Esta ilustración... Bueno, este... Este cortometraje es un cortometraje llamado Gilby. Eh... Que... Lo puse ahí porque de verdad que me da bastante orgullo saber que... Un compatriota venezolano fue... Co-director de este cortometraje. Nominado al Oscar. Y que yo diga entre mí... O sea, como que... Qué chévere. Si el juego yo también voy a poder algún día, ¿no? O sea... Saber que un compatriota ha podido hacerlo. Es decir, algo... Yo quisiera estar ahí en un día también, ¿no? Y la ilustración es... De un ilustrador súper famoso. Llamado Borofullita en el medio. Es un capazo ilustrador. Lo puse porque... Son uno de los personajes que más me... Impactan a mí. Para llevar un poquito el mensaje de lo que es... El concepto del personaje, ¿no? El personaje y luego el concepto. Hay personajes como... Hay personajes como... Spider-Man. ¿No me hago? Eh... Pikachu. El amigo de todos. O sea... Son personajes que... Si tú... Si yo te pregunto a ti... Algo o a cualquiera... Algo acerca de esos personajes... Todos me van a contar una historia. Me van a decir... La vida de cada personaje. Me van a decir... Este personaje hizo tal... Tal cosa. Este personaje hace tal cosa. O sea... Todos tienen una historia que... Ha marcado a las personas por... Mucho tiempo. Y bueno... Creo que hay un personaje que... Ha marcado... Al mundo como tal. Que yo creo que... Para mí es el más famoso. El señor mío. Luego vamos a lo que sería la parte... De... El concepto. ¿Ok? La inspiración... La inspiración es lo que a mí me motiva... Para crear un personaje nuevo. Ya sea a través de una historia... Una ilustración... De algún artista que sigo... O un personaje icónico... De alguna serie. Es indispensable... Mantenerse activo... En las redes sociales... A las tendencias... Para que las personas... Tengan más acogida al público. ¿Ok? Yo antes de hacer un trabajo... Siempre... Trato de inspirarme. Siempre trato de ver... Y yo soy... Como que un adicto a las redes sociales. Adicto a Instagram... Adicto a... A Station... Y a un montón de páginas... Que... Me ayudan a mantenerme inspirado. A mantenerme enfocado... En lo que quiero... Hacer. Entonces... De repente veo una ilustración... Que me gusta... Y digo... Uy... Que chévere... Me gustaría hacerlo... Dentro del concepto... Existen varios pasos... Que yo los puse... En tres... Primero... Vamos a tocar... Como que... Inicen una parte teórica... Al final... Voy a abrir el programa... Un... Si que es lo que... Casi todos... Lo revisemos... Pero... Hablando un poquito... Del concepto... Del personaje... Empezamos con... Un Muachil... Creo que muchos saben... Que es un Muachil... De repente... No todos... Pero si... Algunos saben... Que es el Muachil... El Muachil... Es un dibujo... De... Personajes... En diferentes ángulos... Que te ayuda... A tener una visión clara... De como se podría ver... Ese personaje... En 3D... Entonces... Eso me sirve a mí... Para cuando yo veas... Un personaje en 3D... Decir... Ya yo se como se va a ver... La espalda... Ya no lo hago... Al ojo... O a la imaginación... Yo me pongo... A investigar el personaje... Y decir... El dragón... Se puede ver muy bien... Pero la espalda... Es diferente... Entonces tengo que... Estudiar... El personaje... Como tal... Luego está... Lo siguiente... Que sería... El... Una imagen referencial... A veces... Como artistas 3D... No necesariamente... Necesitamos... Un model chip... Para hacer... Si tú eres ilustrador... Y te gusta ilustrar... Y sabes hacer... Tu model chip... Tu mismo te puedes hacer... Tu model chip... De tu personaje... Eso es chévere... Pero... También a veces... No necesitas... Un model chip... Para ser un personaje... Puede ser... Por ejemplo... Una ilustración... Que te guste... Puede ser... Una ilustración... Que te guste... Como dije... Al principio... De un artista... Al que sigues... Y dices... Lo admiro tanto... Que quiero hacer una ilustración... Pero puede ser... Como en estos casos... Una ilustración... Que te gustó... Y dices... No... La que tengo que hacer... Y... Hice esta ilustración... De... Una ilustradora... Llamada... Que te guste... Y ahí sí... Si lo sigues... Y dices... Que chévere... Y que de repente... Una ilustración... Como... Esta persona... No sé si la reconocen... Saben quién es... Bueno... Es una ilustradora... Llamada Loish... Este... Y... Hay un reto... Que se hace en Instagram... Siempre... Que se llama... Dibujas tú en tu estilo... Yo como ilustradora... Hago una ilustración... Y le digo... A los demás artistas... A la comunidad... Que se unan... A hacer una ilustración... Y yo le digo... ¿Por qué hacerlo en 2D? Vamos a hacerlo en 3D... Entonces... Te puedes basar... En ese tipo de cosas... Para tú... Inspirarte... A sacar tus propios personajes... Y yo hice mi propia versión... Del dibujo de Loish... ¿Por qué escogí... Específicamente hacer... Bueno... Siempre que trato... De hacer un personaje... Siempre trato... De que sea algo... Que me rete a mí... Hacer algo mejor... O sea... No simplemente... Hacer un personaje y ya... Sino... Que yo diga... Oye... Tiene que ser algo... Que me rete... Y por lo menos... En el de Cocodrilo... Lo que me costó reto... Fueron esas burbujas... Hacer que las burbujas... Se vean como burbujas... Y se vean así... Fue un reto... Que de hecho... Hice un tutorial en YouTube... De eso... Porque me parecía... Este... Y aparte... Las texturas... La expresión... En el caso de este... Dije... Oye... Tengo que hacer... Tengo que hacer... Tengo que hacer eso... Y... Realmente... Los que saben... Y conocen Blender... Saben que hacer... Este... Hire... O partículas... Este... De cabello... En Blender... O en cualquier problema... En sí... No es fácil... Es... Una chambaza... Y realmente... Fue una chambaza... Pero... Al final... El resultado... Fue lo que yo quería... También puede ser... Por ejemplo... Otro ilustrador... Que... Te gusta... Y... Algo que me pasa... Con este ilustrador... Que se llama... Juego 24... Es que... Cuando yo lo hice... Yo lo publiqué... Y un ilustrador... Es que sigo... Lo admiro... Y después me di cuenta... Que... Me enteré... Que era... Y bueno... Hice una versión... De su ilustración... Este... En 3D... En este... En este caso... El reto fue... Creo que esa iluminación... Que quedaba... Tan perfecta... Como la de ella... Siempre que buscó... Una inspiración... Buscó eso... Algo que me... Este... Y bueno... El gran... Que hizo esta ilustración... Y me pareció excelente... Ese personaje... Con su pelaje... La iluminación... El ambiente... El cuarto... Todo... Y bueno... También decidí... Hacer mi propia versión... De su ilustración... Pero... ¿Por qué pongo esto? Porque... Dentro de los pasos... De la creación de un personaje... Existe... Este... Como le dije... Hacer el mochi... De repente... Este... Como eres ilustrador... También haces... Un grupo tuyo... Y lo haces... O te inspiras... A través de otras personas... A través de artistas... Que sigues... Y que te gusta... O de una ilustración... O una película... Una serie... Por ejemplo... También tienes un trabajo... De Stranger Things... De repente... Puedes ver una serie... Que te impacte... Y te gustaría hacer un personaje... Y... Y lo hago... Este... Otra es la forma... Que tú puedes hacer un personaje... También es... Cuando sale directamente... De la mente... O sea... Si estás en el programa... Lo abres... Y que estás a hacer... Sin tener algo en la mente... Por ejemplo... Puse como ejemplo... Eh... A Stephen Anderson... Este... Él es un... Ilustrador... Él es un modelador... De personajes... Que actualmente... Trabajan... En Disney... Este... Y... Y... Trabajan... Y... Tienen tutoriales... Que... Están en ZBrush... En ZBrush Central... Pueden entrar... Y van a encontrar... Tutoriales... De todo tipo... Con artistas increíbles... En la parte de... Escort... ¿No? Esculpido... Porque sabemos que... ZBrush... Es un programa de esculpido... Con ZBrush... Hace algo... Un poco... Un poco... A lo que yo llamo... Como que... Es un tabú... De todo ser humano... O sea... Hay gente que dice... ¿Pero por qué esculpir... En ZBrush... Y no en... En Blender? ¿Por qué? O sea... ¿Por qué no usan Blender? ¿Por qué no lo haces todo en Blender? Yo... Particularmente... Mi... Mi... Mi pipeline... Está... Usar ZBrush... Para... Para hacer el esculpido... Este... Actualmente... Blender ha sacado sus nuevas... Funciones de... Esculpido... Me parece excelente... Pero... Cuando... Trato de esculpir... Siempre lo hago en ZBrush... ¿Y sabes qué? O sea... Tú no tienes que encerrarte... En un solo programa... Eso es un tabú tonto... De la gente que cree... Que todo tiene que hacerse en Blender... No... Dedícate a aprender otras cosas... Porque... Tú nunca sabes que voy a estar a la vida... De repente... Te toca hacer otra cosa... En otro programa... Entonces... Eso es lo que yo... Lo que yo hago... Yo... Trato de aprender otros programas... Que me ayuden en mi... En mi desarrollo de personajes... Y... Y... Si ese programa le suma... Entonces... ¿Por qué lo usar? ¿Por qué ese tabú tonto? ¿Por qué no puedo usar? 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 Tú puedo usar el soma... Porque al final... No es eso... Es la persona... También como Julian Caspar... Que si... Esculpe en ZBrush... En... Blender... Y bueno... Es un... Escapazo del... Esculpido en Blender... ¿No? Este... Y eso... Creo que... La mayoría de la gente... Conoce a este señor... Si no lo conoce... Busquenlo... Porque... El maestro Kim Jong-Di... Si quieren saber... De alguien que hace cosas... De su mente... Busquen ese nombre... En YouTube... Y... Se van a sorprender... Es uno de los... Los trabajos más sorprendentes... Que yo he visto... Aparte que tiene... Una memoria fotográfica... Increíble... Y bueno... Entonces... En la parte del 3D... Voy a hacer otra pregunta... ¿Qué sos cuál es mejor? Eh... Maya o Blender... Depende... ¿De qué sería? De la persona... Depende de la persona... ¿Alguien más podría decir... ¿Cuál es mejor? O sea... ¿Cuál tú consideras mejor? Claro... Hay un punto donde... Donde puede ser... Mejor saber Maya... En el sentido de la identidad... Si los... Si los estudios... Compran gente... Que utilice software... Tipo... De Autodesk... Y el camino que eso trae... Es mejor para alguien... Saber dónde vas a hacer el piano... Rápidamente... Eso... Eso es una muy buena votación... Y... Esperar que la hicieran... De verdad... O sea... Yo creo que el programa... No es lo esencial... En realidad... Para mí... Los dos son buenos... Y ahora que Blender... Ha sacado estas presiones... Para mí... Mejor... No... Lo digo como Blender... Pero... Para mí el programa... No es lo esencial... Lo esencial es la persona... Cuando tú... Cuando tú ves que una empresa... Está contratando... Modeladores... No dice... Modeladores expertos en Maya... Hay empresas que sí... Lo ponen específicamente... Que se tome Maya... Pero... Tú puedes ser un capo... Modelando... En cualquier otro software... Que no sea Blender... Que no sea Maya... O que sea Cinema 4D... Pero él... Te va a contratar siempre... Por tu habilidad... Por lo que tú haces... Y eso lo he aprendido... Al principio fue un tabú... Para mí... Al principio fue... Tengo que aprender Maya... De hecho un momento... En que yo dejé usar Blender... Que hace un año... Dije... Tengo que dedicarme... A aprender Maya... Y de verdad... Me traté de aprender Maya... Pero fue tan difícil... Para mí... Que no lo pude... Aprender del todo... Pero... Pero... Algo me... Me regresaba a Blender... Y sabes que... Lo que gracias a Dios... Que eso... Pasó... Porque realmente... Regresé a Blender... Y fue para mí... Una mejor experiencia... El 3D... Es sinónimo de experiencia... De paciencia... Y sinónimo de... Eso es algo... Súper importante... Asumo que muchas personas... Que están acá... Quieren ser modeladores... Que podrían modelar personajes... O ya lo son... Y vienen también... Buscando refrescar... Y aprender cosas nuevas... Como yo lo he hecho también... O sea... Siempre queremos aprender... Y refrescar... Pero... El que sabe que... El que sabe... El modelado... Sabe que el modelado... Es sinónimo de paciencia... Y sinónimo de tiempo... Antes de dedicarnos... A aprender a... A modelar... En cualquier... O cualquier otra cosa... Tenemos que dedicarnos... A conocer primero el sol... Porque no podemos hacer... Modelado 3D... En Blender... O en Maya... En 3D Max... Y al final... No lo conocen bien... Entonces... Siempre esas funciones... Van a ser súper importantes... Y como dije... Bueno... Hace 4 años... Conocí Blender... Y... Eh... Eh... Están trabajando en esto... Me han salido... Trabajos y oportunidades... Como freelance... Afuera... Que... Me contratan... Es por mi habilidad... No por... El software que uso... De hecho... Me dicen... Necesito esto... Que lo hagas en Maya... Y yo digo... ¿Por qué en Maya? Me dicen... No... Porque es que... El programa que estamos usando... No... Pues yo te lo puedo hacer en Blender... Y tú lo vas a poder usar en Maya... Te lo aseguro... Entonces... Yo hago el modelado en Blender... Y se lo paso... Y la persona no usa en Maya... Hoy en día... Estamos en... En una época... En la que los software... Ya se intercomunican... Y ya no necesitas... Ser un capo en cualquier programa... Porque realmente es tu realidad... De hecho... Si algún día... Te contratas una gran empresa... Como Disney... Primero antes de empezar a trabajar... Te van a... Te van a... ¿Cómo se llama? Te van a dar una intensiva... Y te van a... A enseñar... A usar su... Metodología de trabajo... Y tú te vas a adaptar... Porque te van a contratar a ti... Por lo que tú sabes... Cuento esto... Porque son muchos de los tabúes... Que yo al principio... Me afectaba muchísimo... Nisi, nisi... Bueno... Esto es algo... Que quiero mostrar un poquito... De lo que... Esto fue... Mi primer personaje... Estoy en duda... No sé si fue este o este... Uno de los dos... Fue mi primer personaje... Creo que... Andrea... Hola... Andrea es compañera de clase... Cuando yo llegué acá a Perú... Me conoce cuando él estaba... Nuevecito... De hecho... Ese lo hicimos allá... En la clase... Este... Son mis primeros personajes... Se echó ese en Blender... Y quiero que se enfoque... En este último... Porque es el que vamos a hablar... Ahorita al final... Este personaje... Está basado en una ilustración... Que yo mismo hice... Y que mi esposa... Siempre me dijo... Oye... Esa ilustración... Me encanta... Y me gustaría que la hicieras en 3D... Ese personaje... Lo hice como... Hace como 3 años... Y realmente... A mí no me gusta hoy en día... Pero en esa época... Decía... Está chévere... Era un logro para mí... Y siempre que creas que un personaje está listo... Pues... Este es el que ya vimos anteriormente... Cuando yo lo tenía así... Yo dije... Ya está listo... Lo voy a publicar... Pero luego... Hice una etapa en la que voy a... Voy a estudiar el personaje... Lo voy a revisar... Voy a chequear bien el personaje... Perfecto... Este... A ver que más le encuentro... Y siempre trato de buscar... Cosas nuevas... Y eso... Me ha ayudado muchísimo... Mejor... Anteriormente... Los trabajos que vieron anteriormente... Los publicaba... Porque decía... Ah... Esto es chévere... Está listo... Pero luego dije... No... ¿Sabes qué? Voy a dedicarme a pulirlos más... Cada vez más... Cada vez más... Lo voy a pulir más... Y lo voy a revisar 3 veces... 4 veces... Y sinceramente... El resultado es totalmente otra cosa... Es... Es mucho mejor... ¿Ok? Y dentro de mi proceso... Ahora sí... Siempre trato de inspirarme a través de redes sociales... Como dije... Buscando diseños... Si puedes me haces una señita... ¿Cuánto tiempo me queda? Porque no... No tengo... La llave... Este... Siempre trato de inspirarme buscando... Diseños... Este... Redes sociales... Y todo eso para... Cuando es un... Un... Un concepto propio... Trato de buscar referencia de todo lo que pueda... Para yo... Tratar de hacer... Mi personaje... ¿No? Y como siempre... La paciencia es un... Un papel crucial... En este paso... Porque anteriormente... Me impacientaba mucho por hacer... O por publicar mis trabajos... O sea... Hacía algo... Y decía... Ya tengo que hacer... Tengo que publicarlo... Porque... Necesito que la gente lo vea... Pero no... Entonces... Como le decía... El personaje... Ok... El concepto... Que es la ilustración... Que... Ya les había dicho... Que a mi esposa le gustaba... Y me decía... Que chévere sería... Ese es el personaje... Hace... 3... 4 años... Y... El 3D... Que es lo que... Estoy... Trabajando ahorita... El concepto del personaje... El personaje... Lo estoy mejorando... Es un trabajo que estoy haciendo actualmente... Este... Y... Empecé... Modelando el fondo... Buscando referencias... Luego... Sentando el personaje... Este... Ahí le agregue el cabello... Para ver como se veía... Después dije... No... Las ventanas... Siempre me gustan... Dentro del proceso... Del concepto... Al 3D... Del personaje... Siempre... Empiezo a buscar más... Y después dije... No... Sabes que... Se vería mejor de noche... No crean que... Que está blanco allá atrás... Porque es luz... Y no hay nada... Entonces... Siempre trato de ver... Una cosa más... Que pueda sacar... Para que el personaje se vea mejor... Entonces... Primero el concepto era de día... Luego lo paso de noche... Pero este es el paso... En el que yo les comento... Cuando sale algo de mi imaginación... En el caso de... Por ejemplo... El chico de la patineta... Que está en el... En el túnel... Yo no lo podría poner de noche... Porque sería... Maltratar la obra del artista... Porque yo estoy haciendo un fanart de esa persona... Cuando es algo todo... Y tú tienes libertad creativa... Para hacer lo que te dé la gana... Y siempre trato de buscar la notación dentro de la ilustración... Así es lo que yo quiero que se vea la ilustración... Dije... Le voy a poner acá en las ventanas... Como que... Unos... Como se dice... Unas varillas... O sea... Para que no se vea la ventana... Totalmente plana... Atrás tiene que ver un auto clásico... Imagino un auto clásico... Esta zona de acá... Esta zona de acá... Digo... Se ve muy vacía... Me gustaría rellenarlo un poco... Voy a poner un matero... Este... Creo que... Estoy haciendo este... Creo que... Estoy... Creo que estoy haciendo anotación... Y yo tengo anotación... Y yo voy a agregar luces... Se vería mucho mejor con las luces... Atrás quiero poner un callejón... Como que estoy en un callejón... Tipo barranco... Aquí le voy a poner una planta... O algo que llene ese espacio... Este... La... La... El... ¿Cómo se llama? La luna se ve muy... Muy limpia... La quiero ensuciar un poco más... Le quiero agregar una taza de café a ella... Para que... Cuente algo... Para que... Tenga sentido... Este... Atrás un auto clásico... Porque le da un toque elegante... Este... Bueno... Va a tomar fotos... ¿Qué es eso? Ya... O sea... En conclusión... ¿Ya? Crear un personaje... Crear una historia... Si se han dado cuenta... De cada personaje que... Que... Que les he mostrado... Todos... Cuentan una historia... Desde... El... Patito con... El... 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 Voy a ir con su patito... En la tina... Hasta... Este que estoy haciendo... La chica en la ventana... Todos... Cuentan una historia... Y es lo que... Creo que... Es lo que yo quiero... Traerles... Espresarles... En este momento... Esta oportunidad que me han dado... De estar aqui... Y... Como que mi granito de arena... Me aporte acerca de eso... Y si lo hacemos en Blender, es mucho mejor. Entonces, ahorita voy a abrir un poquito el Blender. Y vamos a ir como que, voy a poner como una ronda de preguntas. Y les voy a ir mostrando esta escena que estoy trabajando. Porque no está terminada, estoy trabajando ahí. Y ustedes me pueden preguntar lo que quieran. No sé cuánto tiempo me queda, pero me pueden preguntar durante el tiempo que me quede. Y yo les puedo mostrar dentro del programa lo que quieran saber. ¿Ya? Y de hecho, si quieren, mientras vamos haciendo la ronda de preguntas, podemos ir lanzando un Blender para que veamos cómo está quedando. Ahora, ¿sí tienen alguna pregunta? A ver, a lo mejor ya me estoy brincando pasos. Pero, bueno, después de decirle a tu personaje en concepto, ¿haces tú un rigueo? O sea, rigueas al personaje. O lo modelas directamente. Porque he visto que hay gente que le, no sé si esculpe o no sé, ya en pose. Y no entiendo yo ese proceso. No, no. Sí, sí suele pasar eso. O sea, como te comenté. O sea, dentro del modelado 3D, existen varios pasos. Tú puedes, cuando es un stand o una pose fija, tú puedes modelar tu personaje en pose fija. Una vez con su pose ya establecida y luego lo renderizas en Blender. Yo no entiendo a hacer eso. Y de hecho, creo que no lo hago porque me gusta el hecho de practicar. Me gusta el hecho de hacer retopología del personaje cada rato. Y todos los personajes que he hecho, siempre los he hecho en pose P o en pose neutra y los rigueo. O sea, a excepción del cocodrilo. Que el cocodrilo sí lo hice ya en su clima ya posado y todo. Pero siempre trato de arreglar los personajes y volver a ser mía. Aunque ya tenga, por ejemplo, a esta chica. Tengo que hacer otra chica y no voy a ser la misma chica. Aunque ya he querido hacerlo porque ya estoy practicado bastante lo que es la topología. Pero siempre trato de ser un personaje nuevo y trato de que ese personaje hacerle todo desde cero. Desde cero para que eso también me ayude a mí a tener más habilidad a practicar. ¿Alguna otra pregunta? Mientras que íbamos haciendo una pequeña... Lo ché de Blender, bueno, como les dije, hace 3, 4 años la gente decía que era malo porque era gratuito. Y ahora veo gente que usa Maya si quiere pasar a Blender, lo cual también me parece tonto. Si tú sabes usar un programa no te pases, ¿qué es lo que es tu programa? ¿Me entiendes? Si tú sabes usar Blender no te pases a Maya. Púlete en Blender y sé un capo en Blender. Pero no por el programa, sé un capo en lo que es. Si tú eres animador, sé un capo en animación, en Blender, en Maya, en lo que sea. Pero sé un capo en lo que tú sabes hacer. Y yo, la verdad que lo diga gracias a Dios que no me parté de Blender y me quedé en Blender y dije, ¿sabes qué? Ya me cansé de aprender otro programa, pues yo quiero ser modelador. Yo no quiero ser ingeniero de software, quiero ser modelador. Quiero aprender a usar Blender para modelado. Y la verdad me siento mucho más como en Blender que en cualquier otro software. Y al final me ha servido bastante durante este tiempo en cerrarme en un solo programa. Porque pierdo menos tiempo tratando de aprender otras cosas. Si es verdad que uso ZBrush para hacer esculpidos. Y uso de repente Substance para hacer texturas. Pero... ¿Pero usaste ZBrush porque era lo que tenías a la mano antes de que hubiera Blender para hacer este escrutivo? En realidad uso ZBrush porque lo probé y me gustó. O sea, creo que es un tema de como artista te recomiendo. O sea, si eres artista te recomiendo que con lo que te sentas cómodo. Pero Blender lo que sí te puedo decir es que estas nuevas herramientas que ha sacado 2.8 de verdad que son brutales. Es más, les puedo enseñar acá un poco lo que más me ha sorprendido que es lo de el texturizado, la parte del texturizado. Si pueden ver, lo bacán de Blender actualmente es que tiene su propio... Lo bacán de Blender es que hoy en día tú puedes... Ahora puedes hacer el texturizado directamente usando lo que se llama el Look Depth. No. Puedes pintar en la vista como que se vea con texturas. Que es lo que me parece más bacán. Bueno, yo puedo dar y puedo hacer este personaje de frente en la cara. Creo que estoy pintando en el roughness. Si no me equivoco. Solamente tiene un pincel, ¿cierto? Solamente tiene un pincel, pero tú puedes utilizar texturas que te gusten. No sé, también te puede meter en internet buscar imágenes en alfa y pintar con ese alfa. O sea, puedo de repente agarrar y buscar una textura acá. Tengo esta, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que cuando pintes, vas a pintar con ese material, ¿no? ¿Ves? Yo puedo... Vamos a hacerle un tatuaje a esto. Lo bacán es que tú estás pintando y estás viendo en vivo cómo se ve la reacción del texturizado, de este, del texturizado con, este, como que una visión de cómo se va a ver la textura, ¿no? Lo que tienes que hacer es guardar. Es como con un substant painter, un poco menos complejo. Ahorita, pero... Sí, exacto, eso es lo que yo digo. Y es lo que me parece alucinante de Blender. O sea, es que yo, cuando empecé a usar Blender, no tenía tantas herramientas. Y hoy en día puedes hacer tantas cosas que, de verdad, no tengo nada que olvidar. A ningún otro software. Si quieren hacerme alguna otra pregunta técnica, antes de que se me cae el tiempo, o no sé si una última pregunta, no sé cuánto me queda más enseñando. Tres minutos, ya. Te quedan tres minutos. Si tienen alguna otra pregunta técnica, lo que deseen saber, vamos a ir haciéndola. No sé la pregunta, pero ¿dónde puedo poner Blender? Mira, ¿acá dan curso de Blender, Alex? Estamos abriendo uno, acá Business está abriendo uno para el 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Ok. Por ahí tienes una opción. Ajá. No. Esa es bien... La ropa, como él está en internet. Ahora sí. No. Ahora sí. Ahora sí, más interesados, te puede ya hablar, a ver otro cubo para otros cursos, para otro área no moderado. ¿Cómo integras el tema de Marvelous como un personaje que hablas en Blender? Yo conozco a Marvelous y honestamente no sé hacer, o sea, sé un poquito de la distribución de los elementos en Blender, así que soy en un nivel muy básico, voy a empezar a armar personaje, pero sí conozco a Marvelous. Y, ¿cómo haces para que la tela se mantenga con el mismo peso, el mismo movimiento, la misma flexibilidad? En realidad, te soy sincero y te lo confieso, no sé usar, o no, sí sé usarlo, pero no lo he usado el modificador Cloth en Blender, no lo uso. Lo que me gusta de Marvelous Design es que tú haces la ropa en Marvelous y la cortas como ovejote y se la pones a las personas y ya está puesta, ya tiene las arrugas. Y como lo que veo son imágenes fijas, no necesito animarlo, ya está. Si tuviera que animarlo y hacer lo que se mueva, ya animo para que sea Marvelous, o sea, para hacer la ropa y que en Blender ya se adaptar y todo lo demás. Ahí sí no te puedo ayudar porque no uso Marvelous para hacer la animación, sino más que todo para hacer imágenes fijas. Para los interesados de Blender, también, yo también estoy pensando en ver un curso de Blender más adelante, todavía lo estoy planificando, así que algún día, si está interesado, me escriben por ahí mis redes sociales, y así yo sé que hay gente interesada y podemos también ver por ahí. ¿Algo otro? El motor de render ahora es directo de Blender. ¿Cómo? El Blender, ¿es el motor de render del Blender directamente? Este motor es sábico, porque realmente, este es el motor de cicles de Blender, porque realmente he usado el IBI y es alucinante, pero para ciertas cosas. Por ejemplo, IBI todavía no soporta lo que es cabello, no soporta lo que es, este... ¿De qué sirve? IBI es otro motor de render, es el motor que está revolucionando actualmente Blender, porque renderiza en tiempo real. De hecho, en mi Instagram tengo una muestra donde hago un render del cocodrilo, que sí no tiene nada de cabello ni partículas y, o sea, así, o sea, lo puedo girar y está totalmente en... en... este... se ve como que se le hubiera renderizado. De hecho, le hice render y se tardó 13 segundos, no te miento, algo que me demoraba como dos horas. Se demoró 13 segundos en 2K. Así que, de que Blender ha revolucionado, ha revolucionado. De que los que usamos Blender, hemos salido premiados, hemos salido premiados. Y si tú estás acá y no sabes usar Blender, y usas otro software, y me escuchas a mí y dices, eres un experto en el otro software, te recomiendo crearte con otro software, pero si sabes usar otro software, pero quieres probar Blender porque te gusta y quieres crecer el Blender, vas a prepararlo, porque te lo recomiendo. Es mucho mejor. Porque yo soy una productora, y te sale muy claro la licencia. Claro. Bueno, eso es... Ya. Oye, en el siguiente, ¿verdad? Ajá. Gracias.